muy buenos días a todos aquí doyenselfeat37 esperad que vayas a iniciar todos estos vale muy buenos días a todos aquí doyenselfeat37 en un vídeo voy a hacer retos de acuerdo retos que me podéis ponérmelo en un comentario pero por favor que sea fácil además yo voy a elegir que 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 reto me lo cojo osea vamos a hacer por ejemplo mata a 15 con amistad inteligente o mata a 30 con la caramina pues elijo la que más quiero vale espera voy lo que voy a hacer es silenciar a los que se unen porque si no me molestan y no puedo grabar porque están hablando y es un rollo lo que voy a hacer es no campear vale no campear mi reto es quedar positivo quedar positivo osea en toda partida no utilizar el titan vale que ese sea el reto secundario y el reto primario primario es matar por lo menos a 15 aquí en febots y a 7 o a 10 bueno de 7 entre 10 si se pasa de 10 10 mejor osea aquí en febots 7 7 8 9 10 10 10 10 si no 11 10 1 11 11 11 12 15 13 15 ¡Venga! ¡Tampoco! ¡Tampoco! ¡Vamos! 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 No me van a oír porque como tengo silenciador no me oyen. ¡Ajá! ¡Espera! ¡Marvin! ¡Esto es un reto! ¡Esto es Marvin! Que si le matas... te da... consigues experiencia. O sea, eso no tiene lógica, ¿no? ¡No! Mata... Bueno, este no. Vale... ¡Uy! ¿Qué me su... Vale, un bot eliminado. Vale, vale. ¡He matado a mi primer bot! O sea, también queda positivo, claro. Hombre, con eso quedo positivo, sí, sí. Vale, mato a un enemigo. Vale. En verdad vamos bien. Voy quedando positivo. Esta partida... no es de las mías, pero... ¡Eh! ¡What the fuck! ¿Qué ha pasado? ¿Lo habéis visto? ¿Lo habéis visto lo que ha pasado? No sé qué decir, en serio, no sé qué decir. ¿En serio? No sé, no. ¿Qué ha pasado? Vale, mato a un... Vale, mato a un... Vale, mato a un... Vale. Vale. ¿Esté tan listo? Avisa cuando estés preparado. ¿Esté tan listo? No lo voy a utilizar. Pero... Vale. Creo que los 15 los puedo eliminar, pero los... 7 y 10... No... A lo mejor no los puedo conseguir. Por lo menos sería una mitad de mi reto. Vale, hombre, los 15 los consigo, claramente. Voy a subir un... Estamos parejos con los de IMC de contra. Los pronósticos dicen que esto va a estar igual a 12. Vale. Por lo menos estoy quedando positivo, porque si... Mato a 20 bots, quedo positivo en la partida. Espera, voy a matar... A ese... Normal. Porque... Colgados no puedo. Espera, ¿esto es un enemigo? No, no sé. Hay un titán. Que titán no lo... No lo voy a incluir en el reto. Pero... Vale. Hombre, es que titán no lo pienso utilizar. Y si no lo cojo, se pondrá en modo automático. Y eso no lo quiero. Vale. Los que cambian si o si son... Son... Eh, te, 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 te... Son... No me entiendo. Son... Son humanos. Los Marvin destruidos. Bien. Los Marvin son importantes. Por... No tanto. Porque no sirven para nada mucho. Pero bueno. Eso sí informo. Por el otro lado. El anti titán. O sea. El titán. Cuenta como dos humanos. Porque el titán. Tiene más vida. Más vida que nosotros. Tiene más que el triple. Bueno. Tiene más vida. Así que tengo cuatro. Me faltan matar a... T-t-t-t-tua... 6. Vale. Bien hecho. Ahora acaba el trabajo. De acuerdo. Ahora lo acabo. T-t-t-t-t-rit-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t. Vale, este titán cuando dice que está listo se aparece ahí arriba. ¡Titan destruido! Vale, ahora son seis y en verdad me faltan cuatro. Los titanes o cuatro pilotos. Otro Marvin, guay, guay, guay. Venga, que este reto me lo consigo porque en verdad es difícil a la vez. Porque en verdad también tengo que matar a Boots. Depende cómo vaya voy a inventar un poco, pero en verdad ya he cumplido el reto. Vale. A ver, eran diez, ¿no? Pues entonces he matado a tres. Me faltan tres manos. A no ser que destruya ese. ¡Me suba y lo destruya! ¡No! ¡No! ¡Así me quedaría poco! Bueno, pero lo estoy cumpliendo, ¿vale? Y... Y creo que voy a conseguir este reto porque encima... ¡Vamos! Invisible, invisible... Invisible, invisible invis... Invisible... Invisible, invisible elección. Ahora, ¿qué haces, eh? La elección, claro. No puedo, entonces... No puedo completarlo, no, mierda, no puedo. Vale, es que estoy en una partida, pero estoy en el chan la de juegos y ves a... no se entro a la derecha, estoy hablando ahora mismo pero no estoy con nadie vale, en verdad me lo he completado ya porque a ver, por unos pocos no pasa nada de mal Jeff y el titanis, tu hombre ya es un reto completado, así que bueno hasta la próxima adiós, dale like, suscríbanse y adiós